Compañeros, el Ministerio Público acaba de abrir una investigación en contra de Ricardo Mendoza y Norca Gaspar por las burlas emitidas en su canal de YouTube completa. Y esto realmente tiene mucha, mucha tela y te digo desde ya que me preocupa un montón por algo que te voy a enseñar en unos instantes. Como puedes ver aquí, esta es la página del Ministerio Público, donde nos menciona la noticia que ya sabemos y lo que me preocupa es esto de aquí, básicamente el contenido. Dice la décima Fiscalía Provincial de la Familia a cargo de la fiscal Rita Ajalkrina, que yo ya la he buscado, y es esta señorita de aquí, ella abrió investigación contra los ciudadanos Ricardo y Norca. La apertura de esta investigación se dispuso tras conocerse que estas personas que conducen un programa transmitido en YouTube habrían realizado mofas y comentarios obscenos para referirse a un caso que ahí puedes leer ya. Lo que me preocupa muchísimo es lo siguiente, que dice, esta Fiscalía además ha advertido que los hechos denunciados tendrían relevancia penal, es decir, que podrían ir a la cárcel, podrían ir a la cárcel y esto ya es muy denso compañeros, ¿por qué? Porque podrían fregar toda su carrera y te aseguro que ellos son jovencitos. Claro, tienen toda esta madurez de gestionar el dinero, gestionar un programa, claro, tienen toda esta madurez de gestionar el programa, de emprender, de hacer videos y todo esto súper genial, pero igual, si eres joven, el ir a la cárcel es lo peor que te puede pasar, porque son años y años perdidos, cuando tienes la mayor energía posible. Pero, lastimosamente, todos sabemos qué ha ocurrido, hemos visto el video, han aparecido en las noticias desde la mañana a la noche, y pues, esto ha sido obra de ellos mismos, pero lo que me preocupa es esto, relevancia penal. Pero claro, yo creo que es por esto, cabe precisar que esta clase de comentario respecto a un tema, como antes señalado, atenta contra el derecho al honor, la dignidad y la seguridad social. No sé si se refiere al artículo 132 del Código Penal que dice, No sé si se refiere a esto, o hay otro artículo del Código Penal que se ajuste más a lo ocurrido. Entonces, pues, esto realmente tiene pena privativa de la libertad, no menor de uno, ni mayor de dos años, y esto tiene mucha tela, compañeros, y esto, pues, pueden perjudicar totalmente su carrera, aparte de nivel psicológico, y pues, esto es brutal, compañeros, realmente. Pero claro, este es uno de los riesgos que los creadores de contenido tienen. Realmente, todos y cada uno de nosotros que estamos en YouTube haciendo videos, realmente nos exponemos a ustedes, al público, a todo lo que pueda ocurrir. Entonces, ¿qué pasa si es que nos expresamos inadecuadamente? ¿Qué pasa si nos llegamos a burlar? ¿Qué pasa si respondemos mal? Por ejemplo, después del video que hice, me llegaron decenas de decenas de insultos, enojos, me dijeron tal por cual, todo. Y yo, realmente, no he podido responder. No podía responder, ¿por qué? Si yo respondo con cólera y con ira, pues, alguno de ellos tomará captura, y luego, pues, hará otros videos, y yo me arriesgo, compañeros. Entonces, he tenido que aguantar decenas y decenas malos comentarios, insultándome y diciéndome barbaridades, que realmente. No me sorprende si ellos son los que avalan y defienden este tipo de burlas, pues, obviamente, lo que me han dicho es poquísimo. Porque, seguro, lo que hay en su mente es mucho peor. Así que, ¿me han insultado? Sí. Pero te apuesto que eso ha sido poquísimo, porque ellos mismos avalan la burla frente a un caso. Entonces, mucha tela. Realmente, si tú piensas crear contenido, o ya creas contenido, ten mucho cuidado con eso. Pero seguramente te preguntarás, porque hay muchos que me han dicho, pero si es que recién ha salido de la luz, ¿por qué hacen tanto escándalo, cortinas de humo, etcétera, etcétera? Y un montón de barbaridades similares. Pero yo me he tomado el tiempo de buscar un poquito más. Y encontré lo siguiente. Si tú buscas en Google, encontrarás miles y miles de noticias del día de hoy o de ayer. Pero si buscas un poquito más allá, encontrarás noticias desde hace un mes. Que, por ejemplo, a mí no me gusta el programa H&H, porque los usuarios critican polémico programa y abren debate. ¿Ya? Luego, por ejemplo, aquí. Ya Jaira Plasencia es víctima de ataques por comediantes de H&H. Entonces, esto ya venía desde hace mucho tiempo. ¿Qué es tratar? ¿Por qué critican tanto a Jorge Luna y a Ricardo Mendoza hace un bendito mes? ¿Pueden verlo, compañeros? E incluso, usuarios se enfrentan por redes, puede defender a polémico programa. De nuevo, lo mismo. Hay gente que defiende este tipo de burlas justificándose de que es humor. Solamente humor. ¡Hombre! Ha llegado a la Fiscalía de la Nación. No me vengan con ese chiste de que esto es solamente humor. Así que, ahí están las consecuencias. Tanto humor que el propio Ricardo y Norcas han pedido disculpas. Si realmente las personas que hicieron esas burlas reconocieran totalmente de que es humor, no tendrían que pedir disculpas. No tendrían por qué hacerlo, porque esto es humor y está contemplado. Tengo todas mis libertades y estoy seguro. Pero ellos mismos han pedido disculpas. Mientras, hay mucha gente que los defiende y dice, es que si no te gusta, no lo veas. ¿Pero qué? ¿Qué es cosa tan barata realmente? Me han llegado comentarios al directo diciéndome, pero si no te gusta, no lo veas. Entonces, ¿qué rayos haces viendo mi directo? Si fuera tan lógico lo que dices, dicen, no veas el programa, pero vean mi directo que les harta, que les irrita, que no les gusta. Entonces, ¿en qué quedamos? No eres benditamente coherente. Y dicen, pero no están haciendo nada malo, etcétera, etcétera. Y comienzan a insultarme. Entonces, coherencia la tienen. Pero coherencia, ¿por qué? Porque avalan ese tipo de burlas y son capaces de hacerlo. Claro, como a ti no te va a caer una investigación por el ministerio público, porque tú estás detrás de una cuenta X de YouTube, que ni siquiera tiene tu nombre, que tiene como foto un dibujito, pues obviamente te libra de esto. ¿Y qué haces? Le das dinero a estas personas que sí se arriesgan día a día, para que hagan tu bendito humor, para que te rías. Y cuando las papas queman, pues todos salen disparados. Y ahora posiblemente pueda irse a la cárcel Ricardo Mendoza y Norca. Espero que no, porque realmente se han salido de sus manos. Son jóvenes, sí han metido la pata y la han estado metiendo desde hace un mes. Pero pues, como un compañero en el directo dijo, solo aprenderán hasta que toquen fondo o hasta que suceda algo así en tu familia. Y parece que ya van a tocar fondo. Realmente, pues, esto es muy preocupante, porque ya fuera de todo, ellos son creadores de contenido, yo soy creador de contenido, de repente tú eres creador de contenido y nos puede pasar a cada uno de nosotros. Así que hay que tener mucho, pero mucho cuidado al momento de expresarnos con otras personas o responder comentarios. Compañero, llega hasta el límite de ya no responder nada. Solamente veo un insulto muy fuerte, digo, este es mi casa, este es mi canal, así que yo no voy a aceptar insultos en mi canal. Y chao, adiós, así de simple, así de fácil, pero no puedo responder. Así de simple, compañeros. Otros también me han acusado de que solamente busco fama y busco suscriptores y busco visitas. Pero bueno, realmente no saben de lo que hablan, porque nadie les ha enseñado cómo funciona YouTube. Pero Soliter te va a explicar para que luego no digas esas barbaridades sin pensar. En primer lugar, vamos a hablar de las visitas. Las visitas son siempre importantes si es que van acompañadas de la monetización. Por ejemplo, en ese directo tengo 25.000 visitas, pero está desmonetizado por YouTube, porque a YouTube no le gustan las polémicas, ¿ya? Y es por eso que puedo tener 100.000, 200.000, 300.000 visitas y el dinero va a ser mínimo, un sol, dos soles. ¿Por qué crees que el programa Complétala se hace a través de la zona de miembros cobrando 25 soles, como hemos visto? Porque YouTube desmonetiza las visualizaciones. Entonces, como ha desmonetizado el bendito video, ¿para qué rayos hago video? Mejor, creo mi zona de miembros, lo hago privado y que la gente pague para verme. ¿Ves? Es por eso que ellos lo hacen. ¿Cómo puedes leer aquí? Este es del canal. Complétala y 25 soles. ¿Por qué crees? Porque si hablan y hablan y hablan y se burlan de todo esto, pues va a desmonetizar los videos. Y es por eso que hacen esto de aquí, obviamente. Y aquí pues están todos los chistes fuertes, todas las burlas, etcétera, etcétera, compañero. Entonces, visitas de polémica prácticamente no valen nada. Luego, otros me han acusado de que estoy ganando suscriptores. Es que qué mente para pensar eso, qué bendita mente para pensar eso. Primero, ¿tú crees que me beneficiaría criticando a Ricardo Mendoza y a Norca Gaspar? ¿O mejor me iría si es que los apoyara? Diría, sí, todo contempla amor, etcétera, etcétera. Y así, casi sus 113 mil suscriptores o de H&H más de un millón de suscriptores, vendrían a mi canal porque pienso igual que ellos. Entonces me ganaría a sus usuarios. Pero no, no pienso igual que ellos, pienso en contra. Y eso de los suscriptores, ponte a pensar, compañero. Lo que está pasando en el gobierno. Pedro Castillo, es duramente criticado. ¿Tú crees que alguien de Willax Televisión va a trabajar en el gobierno? ¿Tú crees? Hombre, vamos, hombre, hombre, hombre. Si tú te has suscrito, uno, es para comentar en el directo. Y dos, que posiblemente algo que haya salido de esta boquita hermosa, pues te haya agradado. Y por eso me ha dado tu suscripción. Pero ahí no es todo. Vamos a hablar con estadísticas. Porque de repente hay tontitos que digan, no, pero estás hablando de tonteras, etcétera. Y todo lo demás. Es que ya los conozco. Les voy a enseñar. Como puedes ver aquí, dice, tiempo de visualización de los suscriptores. ¿Quién crees que ha visto más mi contenido? ¿Los suscriptores o los no suscriptores? Mejor entender. Los no suscriptores. ¿Por qué? Porque ese contenido no le gusta a mi comunidad. Pero aún así ha llegado a ti. Entonces, de alguna manera, los suscriptores como número, como dato, no como personas, sino como dato, no son relevantes hoy en día para YouTube. Realmente, yo tengo 4.000 suscriptores. ¿Y por qué rayos el video llegó a 25.000 visualizaciones? ¿O por qué rayos subo un contenido de Dota 2 y solamente lo ven 30 personas? Los suscriptores, como dato, escúchalo bien, como dato, no como personas, ya no es relevante para YouTube. Tú puedes tener 10 millones de suscriptores y tener como visualizaciones por cada video, medio millón. Como lo tiene Dalas o como lo tiene Vegetta777. ¿Vámonos a pensar un poquito? Entonces, aquí estoy yo para enseñarte todo esto, para que ya no cometas ese error de comentar y decir, Ay, es que por la fama, no hay fama. Y algo más. Me han llegado el doble de cantidad de insultos y comentarios nefastos en relación a los comentarios que realmente se ponían a pensar. A pesar de estar en contra de lo que había dicho, pero lo escribían normal. Expresaban sin insultar. He recibido un montón de insultos, compañero. Entonces, ¿dónde quedamos? Estas personas son las que protegen las burlas, etcétera, etcétera, y por eso ha llegado hasta el Ministerio Público, compañero. Espero realmente que Norca y Ricardo tengan los argumentos suficientes y ya con el dinero ganado puedan contratar buenos abogados y puedan librarse de esto, que al final sea una mala experiencia, pero, ojo, que traiga aprendizaje realmente. Aunque me da mucha pena, ¿por qué? Porque si realmente aprenden y dejan de hacer ese tipo de contenido, porque sus seguidores seguramente vayan a criticarlos. Ah, te vas a dejar llevar por eso y ya no vas a crear contenido de humor. Porque al final, el suscriptor, el seguidor, muchas veces se libra de los riesgos. Ya que él solo ve, él paga y listo. Y que la otra persona, pues, se meta, se comprometa y se perjudique tanto hasta llegar a ser investigado por el Ministerio Público. Entonces, compañeros, ¿en dónde estamos? Pero bueno, no sé qué esperar realmente. Eso fue obra suya. Pudieron parar, pero no pararon. Siguieron y siguieron y siguieron. Así que hay que asumir las benditas consecuencias de todo esto. Ser responsable. Y así como pudieron afrontar el decir todas estas burlas, también tienen que afrontar esta investigación. Que realmente es muy preocupante, ya que tienen, pues, una directoria de éxito, que podríamos decir. Pero bueno, compañeros. Esto ha sido todo por hoy y nos vemos en el próximo video. No te olvides de dejarme en tus comentarios qué es lo que opinas. Ojo, sin insultar, a pesar de estar en contra de lo que digo, por ahí tus comentarios. Así que nos vemos en otro video y... ¡Adiós! ¡Gracias!